¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es que busque discutir hace tiempo que me da igual Me pediste que yo no jugara contigo ¿De qué sirve estar aquí? Lo que hiciste no va a cambiar Debiste pensar en mí cuando te tocaba Ya con lamentarte no haces nada, nada, nada Yo me encargo de olvidarte Un par de lágrimas y ya no hay nada ¡Suscríbete al canal! Ya no me digas lo siento Ya no me digas lo siento No tienes nada de arrepentimiento Ya ves con los amigos de este puesto Ellos saben bien lo que pasó Si lo quedo de ser es cierto Mañana la llamamos y veremos ¿Cómo sueltas cuando nos queremos? Sonríes porque no tienes calor Ya no me digas lo siento 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 Ya no turm Katy Me cry sometimes when I'm lying in bed Just to get it all out of what's in my head And I, I am feeling a little peculiar And so I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath and I get real high And I scream from the top of my lungs What's going on in our same head I said hey, what's going on in our same head And I say hey, what's going on And I try Oh my God do I try I try all the time In this institution And I pray Oh my God do I pray I pray for single day For revolution Into a place of times when I'm lying in bed Just to get it all out of what's in my head And I, I am feeling a little peculiar Into a week in the morning and I step outside And I take a deep breath and I get real high And I scream from the top of my lungs What's going on And I said hey, what's going on And I said hey, what's going on in our same head Y no ser Hay, hay, hay Y no ser Ya llico Y no ser Y no ser What's going on? 25 years and my life is still Time to get a bat Creepy healer of hope For a destination ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña